Prendan los motores, no vamos a frenar Prendan los motores, no vamos a frenar Prendan los motores, no vamos a frenar Súbelo el nivel al bajo Súbelo el nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro Súbelo el nivel al bajo Súbelo el nivel al bajo Ya estás aprobado, yo soy Carlos Desde los 15 años en el negocio Número uno, yo soy tu mejor socio Si soy latino, lo conocemos o el ocio Doctor Pizarro para todo el que me conoció Que nos vamos en la Ramona 100 SUV, tenemos el Bumblebee El Mustang que tú quieras, te lo ponemos en la avenue Vente pa' la casa y te lo llevas for you Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están toda mi gente de Facebook? Pues aquí con su amigo Carlos Pizarro, el doctor del crédito Estamos muy contentos en las instalaciones de aquí De Don Way Ford 1975 de Eglinton Avenue Y estamos entregando este Jeep Nuevecito, paquete, este Jeep rubitón, gladiador Todas las personas lo buscan mucho más que nada en verano Para andar dando la vuelta Y pues vamos a hacer unas preguntas a nuestros clientes que vinieron Y pues por allá atrás de las cámaras está el esposo Y por aquí enfrente está la señorita, vamos a preguntarle ¿Cómo fue su experiencia? ¿Qué tal primero que nada? ¿Cuál es su nombre? Diana Señora Diana, platíquenos ¿Cómo fue su experiencia en la compra de este vehículo? ¿Anda buscando algo más o menos así? Sí ¿Superó mis expectativas o más o menos? Superó mis expectativas, muy contenta, todos son muy amables Todas las personas que me atendieron desde que llegué hasta que salí Fueron muy formales, estoy muy agradecida porque todo fue muy rápido y eficiente Así es, ¿Cuándo llegó y cuándo se llevó su carro? Platíquenos a nosotros, las personas que nos están viendo por aquí Y vine hace 3, 4 horas y ya me lo estoy llevando 3, 4 horas, cambio de vehículo, placas, lavado y en lo que tardó en escogerlo también Exactamente, sí, me demoré más yo realmente ¿Qué mensaje le daría a ustedes a las personas que están pensando en comprar un vehículo y no lo han comprado aún y nos están viendo por ahí? ¿Qué consejo les daría a ustedes? Bueno, que se animen y que es una gran oportunidad para cambiar de auto y este es un muy buen lugar con excelentes personas Así que, bueno, es una buena idea cambiar ya para este nuevo invierno que viene de auto Excelente, pues muchas gracias, Dios me la bendiga, muchas gracias y a todos los personas, también a todos los que están por allá atrás de las cámaras Les mandamos un saludo, él ya ha comprado unos vehículos con nosotros Y pues bueno, también a todos ustedes que nos están viendo, vengan a visitarnos Estamos aquí en 1975, en 2019 Mándenos un mensajito de WhatsApp, un mensajito de Facebook, nosotros los vamos a responder Y los vamos a ayudar para que así salgan ustedes manejando su vehículo lo más pronto posible Los amigos Carlos Pizarro están para servirnos Muchas gracias, Dios me los bendiga ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!